Estamos con el profesor Miguel Maza en Educación Intercultural Bilingüe de Chaco. Hola, buenas tardes, soy Maza Miguel. Hoy justamente nos hemos reunido aquí en Buenos Aires, justamente por el Congreso Nacional de Política Indígena, en la cual venimos a un contingente de aproximadamente 20 personas para acompañar justamente en este tiempo políticamente a nuestro candidato a diputado, digo, a presidente de la nación, a Sergio Maza, junto a Agustín Rossi como vicepresidente. Más que nada sabemos nosotros cuál es el sacrificio que corremos muchas veces con otras líneas políticas que ya la hemos sufrido. Nuestros hermanos de Jujuy han sufrido mucho en estos tiempos. Chaco también ya pasó esos momentos muy difíciles en su momento hasta el 2006 aproximadamente, donde no se conocieron derechos indígenas, pero con el transcurrir del tiempo, con la llegada de Jorge Milton Capitanich en el 2007 como gobernador de la provincia. Hemos ganado derechos, hemos adquirido derechos en la temática indígena, en educación, en salud, en vivienda. Y esas situaciones nos hizo crecer muchísimo con respecto a la esperanza que hoy tenemos nuevamente sobre Sergio Maza. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.